hola pues este es el blog del domingo pues en el otro voy a abrir los comentarios por si le queréis dejar alguna respuesta a alexa y ella pues la responderá en el próximo vídeo y bueno este es el blog del domingo ya sabéis que han vuelto mis vídeos pero le digo blog ahora pues se ve que no quitan sálvame no ponen un corto pero con en la rosa bueno por mi mejor porque yo siempre lo veía no la veis pero a mi lado está bella duerme conmigo como luna que está por ahí las dos duermen conmigo y bueno chicos este se habló del domingo y así puedo bajar nuevas cosas al canal si veis mis vídeos suscríbete al canal es gratis no sé si veis fiesta pero yo sí en este vídeo no voy a dejar abiertos los comentarios para que si si queréis ponerle respuesta a alexa ella o la pregunta vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas a alexa y bueno chicos la tablet no llega para más este era el blog del domingo y nos vemos en el próximo blog del lunes chau